Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar ahí Os pido un favor tremendo, de verdad, aunque no os guste Seguidnos en Discord, primer enlace en la descripción Lo podéis tener en móviles, en ordenador, es una aplicación gratuita Y donde te vas a enterar de muchísimas cosas Sorteos, juegos gratis, muchísimas cosas que hacemos en la comunidad del canal Así que, veniros a Discord, primer enlace en la descripción Os lo pido, por favor, si estáis preparados ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Days Gone presenta su nuevo trailer gameplay Que ya prepara su lanzamiento, como ya sabéis, la propuesta de 20 estudios Sigue calentando motores ante su inminente llegada al mercado Days Gone ya se encuentra inmerso en la semana de su lanzamiento Recordad que sale el juego oficialmente este viernes 26 de abril Lo tendréis aquí en el canal seguramente con un directo guapísimo Y seguramente, si queréis, este juego nos lo podemos pasar perfectamente en Twitch Y disfrutarlo un montonazo, de verdad Recordad seguirnos en Discord para enteraros de cuando hacemos los directos y de todo Lo que está claro es que con este nuevo trailer Pues nos enseñan todas las bondades Se trata de uno de los metrajes más cortos hasta el momento que han lanzado de Days Gone 20 Studio ha querido centrarse en este nuevo trailer En contenido de gameplay para que los jugadores puedan ver lo que les espera el próximo 26 de abril El momento en el que se va a producir su lanzamiento Toda la acción que girará en torno a la aventura puede apreciarse en los 30 segundos de trailer Hordas de engendros, batallas cuerpo a cuerpo, huidas en moto Son algunos de los elementos principales que puedan disfrutarse de este titulazo Que promete ser uno de los títulos del año Veremos, veremos, veremos Porque tengo muchas ganas ya de poder probarlo y poder tenerlo con todos vosotros Así que muchas gracias por estar ahí Comentad si también tenéis ganas de verlo Y bueno, intentaré satisfacer vuestras necesidades Dejad a tupe vuestro like Seguidnos en Discord y nos vemos en la siguiente ¡Chao!